¿Qué hay, YouTube? ¡Feliz Día de la Madre! Sobre todo a esas mamacitas, a esas memes que paran enviando su pack al Instagram. Nom, 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 nom. Y para celebrar lo mejor de este Día de la Madre, ¿qué les parece si nos burlamos un poco de ellas? Así es, ¿tú crees que vamos a hacer algo bonito? Este es What The Fact Show. Vamos a ver los mejores fails de mamás. Porque ellas creen que puedan hacer todo a su mapa de molino. ¡Toma! ¿Cuál es el afán de las mamás de hacer algo que hacían en su juventud e intentarlo después de 30 años? Así no funciona la física, se pudo haber roto el cuello como esta otra. ¡Toma! ¡Auch! Ya pasa, señoras. Hay que conocer un poco el cuerpo para intentar estas piruetas. Pero mamás, igual las queremos. Sobre todo cuando las utilizamos en las fotos para redes sociales. ¿Qué es la verdad? ¿Y tú crees que no se dan cuenta? ¡Claro que sí! ¿Qué es la verdad? ¡Shh! ¡Stupido! ¡Te lo dije! Las mamás se dan cuenta de todo. Ella sabe que solo la estás usando para tus likes en redes sociales, para tu Instagram. Así que si vas a querer a tu mamá, quierela bien, no solo por redes sociales. Porque tú sabes que las mamás no son buenas con la tecnología. Les pones un filtro de Tik Tok y se vuelven locas. Les pongo quesillo, les pongo chicharrón y les pongo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿El qué? Se me metió un animal. Es gracioso porque esto funciona 10 de 10 veces. El punto aquí, chicos, es que quiere a tu mamá. No la hagas pasar por estas cosas. Celebrala como debería ser. Porque si tu mamá fue buena contigo, hay un chance de que seas una decente persona. Pero no lo eres porque estás viendo What The Fact Show. Así que feliz día a todas sus madres, a todas sus mamacitas, a todas sus mils. Dile que me escriba. Pero chicos, vamos a continuar con los videos más virales de la semana. Y uno es sobre este borracho que quiere buscar a una flaca riquitix. Y parece que la encontró. Pero solo parece. ¡Veamos! What The Fact. Le vino con sorpresa del asadito. Miren, miren, miren. Por lo menos el chico es honesto. De una le dice que le pese la herramienta para que no tenga sorpresas. Eso hay que aplaudir. A nadie le gustaría llegar al momento de la acción y llevarse una sorpresota. Así que muy bien. Por eso ese video tiene más de 4 millones de vistas esta semana. Y nos enseña que siempre hay que estar preparados. Que no nos podemos dejar sorprender. Sobre todo en un robo. Nunca te dejes sorprender en un robo. ¡Dafage es una genia! ¿Lleva otro celular para entregárselo al ladrón del bus? Tiene un IQ de 200. Y tú sabes que tiene que ser una ruta muy peligrosa para llevar otro celular y dárselo al ladrón. Así que la lección del día de hoy es la siguiente. Nunca. Y me refiero a que nunca te dejes sorprender. Ya sea con un asadito o con un ladrón. Siempre anda bien preparado. Ah, y usa protección. Si sabes a lo que me refiero. Bueno chicos, este video es el más viral de Gringolandia de los Estados Unidos. Y se trata sobre un trabajador de un parque de diversiones. Y le gusta molestar a los clientes diciendo que el juego se ha malogrado. Y las reacciones son lo mejor que vas a ver esta semana. ¡Punchale play! I forgot to put the shoulder straps on. Let me get them real quick. Ah, ladies, sit still for a second. I got something wrong with the chain. There's a knot in it. Hold on. Let me come check it. Hold on. It's showing red on your seatbelt. So I got to come check it. Hold on, hold on, ladies. I forgot the shoulder straps. Hold on. ¿Qué hijo de... Este es el mismo diablo. ¿Cómo le va a decir que se rompió la cadena y lanzarlos al vacío? O este tipo disfruta mucho su trabajo o es el próximo asesino serial en Netflix. Los gritos son aterradores. Por lo menos podemos quedarnos tranquilos. Porque sí, sí hay peores personas que nosotros en este mundo. Una cosa es reírnos de esto y otra cosa es hacerla. Así que no estamos tan mal después de todo. Como tampoco está mal meterle un bitch slap a ese botón de me gusta. Dejar tu limosna. Como siempre, yo soy Mok. Regreso a ustedes acá abajo. Perdón por no subir el miércoles. He estado muy ocupado. Pero regreso a What The Fact Show los miércoles. Y si no lo sabes, nos vemos el próximo domingo. Ahora lo sabes. ¡Oh yeah! ¡Feliz Día de la Madre! 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 ¡Feliz Día de la Madre!